¿Cómo analizas este empate ante Mitre? Siempre se fueron poniendo en ventaja, lo que nos hizo ir llevando desde atrás el partido y hacer mucho esfuerzo, tuvimos muchos cornos, muchos ingresos al área y nada, era siempre remar con un gol abajo y nos enganchar un par de contragolpes que por suerte no se despegaron por dos goles, bueno, llevamos un punto, lo podíamos haber ganado en el corno al final, no se nos dio, así que a ganar el próximo y esperar el resultado. ¿Por qué creas que se dio esta situación de siempre ir en desventaja? Mirá, me parece que ellos son un equipo que juegan muy bien, sí, tienen delanteros muy, muy rápidos y consiguieron ventaja de situaciones ahí, el primer gol un poquito ahí después de un rebote, el segundo gol de córner, sí, también un rebote medio que iba a desvío, que terminó un gol, sí, y bueno, medio que se encontraron con esas situaciones, sí, por más que hayan hecho esfuerzo para hacer goles, medio que los goles fueron situaciones un poco fortuitas, y nada, sí, me parece que no lo jugamos de la cabeza con la paciencia necesaria en esos momentos que ellos se nos vinieron un poquito más, bueno, nada, eso. A diferencia de otros años, esta vez les toca esperar hasta la última fecha para saber si llegan o no a la definición, también, ¿por qué crees que se dio esta circunstancia cuando otras veces por ahí tenían una buena segunda rueda? Me parece que son varios factores, sí, que se fueron encadenando, sí, tenemos, tuvimos muchos jugadores lesionados, tenemos algunos jugadores, bueno, Diego Paz que se lesionó en la primera ronda, sí, y después tres chicos más que estamos volviendo, sí, sumado a uno que está jugando el 2018 en los juegos de la juventud, me parece que eso influye un poco en el funcionamiento del equipo, que son jugadores importantes, sí, que le dan ritmo, y por otro lado, sí, evidentemente, sí, no pudimos tener la constancia que teníamos otros años en términos de resultados, sí, ganamos, perdemos, empatamos, sí, y nunca encadenamos más de dos victorias consecutivas que en otros años, sí, no lo teníamos, esa constancia. Entre esos dos factores me parece que están los equipos que se quieren meter arriba, sí, para estar entre los cuatro tenés que ser constante.